En la visita a las instalaciones de la subunidad de inspección de servicios sanitarios destinados a atender a la población del campo de Giroaltar, la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha estado acompañada por responsables del servicio en la provincia, por la delegada territorial de salud y familia Isabel Paredes y la subdelegada del gobierno autonómico en la comarca Eva Pajaré, así como representantes del área sanitaria. Tras ver las dependencias, Mestre ha destacado el hecho de que de esta manera la comarca va a contar con una unidad de inspección conformada por un equipo de profesionales destinados a valorar las distintas incapacidades temporales y la prevención en riesgos laborales, entre otras competencias con las que se irá dotando a esta inspección médica. La responsable del gobierno autonómico en la provincia ha explicado que con la puesta en marcha de esta subunidad de inspección de servicios sanitarios en el campo de Giroaltar se evitan los traslados de los vecinos hasta Cádiz, donde se prestaba este servicio hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay mucho que hacer en el campo de Gibraltar y que hemos evitado muchísimo desplazamiento, hemos facilitado la vida a muchas personas que tienen serias dificultades, muchas de ellas para desplazarse y por tanto de esa manera descentralizamos el equipo provincial que sigue siendo quien dirige también esta subunidad pero que con plenas competencias como tiene esta en la subdelegación del gobierno como estamos hoy presentando, podrá trabajar coordinadamente con el equipo provincial. Desde octubre cuando la inspección comenzó su andadura en la primera planta de la subdelegación de la Junta en la calle Ancha han sido atendidas hasta la fecha 600 personas de los más de 87.000 usuarios previstos en el campo de Gibraltar.